Por la fama no he cambiado y me pegué con mi combo pa' to' la'o ¿Qué es lo que? Muchos se han virao' Fuck that shit, con lo mío no he cambiado Por la fama no he cambiado y me pegué con mi combo pa' to' la'o ¿Qué es lo que? Muchos se han virao' Fuck that shit, con mi combo no he cambiado Por la fama no he cambiado, me pegué con mi combo pa' to' lao Muchos cambian una mitad leal por un puto trasero Aquí la lealtad va más allá que el fucking dinero Co de pasto, pastilla, arroz, marihuana Tengo un par de loquillas que hacen los camines de la gana